¡Uy! Yo siempre he dicho, los toscanos son una joyita. ¿Tú crees que sí pasa algo entre Quesito y Mabel, aunque ellos digan que no? Mira, esto se ve súper obvio, que ellos tienen una relación, la tienen. Que la esposa de Quesito es Cachuda, lo es. Así reacciona la comentarista de Farándula, Verónica Saltos. ¿Quién asegura que entre Guillermo Toscano y Mabel, sí habría una supuesta relación entre ellos? Y sabes que me da mucha pena, mucha pena porque ambos, tanto Sara como Quesito, se hacen ver como unos chicos bien, unas personas respetables. Pero si tú vas al fondo de todo esto, son una vaina en las relaciones que tienen. Porque, discúlpame, siguen casados, ellos no están divorciados. Siguen casados y, sin embargo, él la dejó por allá en Italia. Él se vino acá a hacer su vida, a fantochar, a estar en los reality. Y sabes que las imágenes hablan por sí solas. No hay nada que se le invente relaciones. Salieron videos. ¿Y qué puede pensar la esposa de Quesito? No, que eso es simplemente reality. Y sabes que, como siempre yo he dicho, los toscanos son una joyita. Lo mínimo le ha de haber dicho, esto de aquí es simplemente para rating. Pero no sabes la verdad que es cachuda. Por mí no es un acoso laboral lo que le están haciendo a Guillermo Toscano. Una vez que tú entras a un reality show, estás expuesto a todo. Expones tu vida personal, tus amoríos. Tratas de esconderte del público, de las cámaras. Y es algo que no lo puedes hacer, no lo puedes ocultar. Si no le gusta lo que le están haciendo en el reality, sal del reality. Y no te expongas, porque si tú crees para él, eres una falta de respeto, no existas más en la farándula, no existas más en el medio. Y así nadie hablará de ti. Pero esto no queda allí, pues Mabel, sale al paso a defenderse. Mabel pide respeto. Ay, Mabel, mamita, ponte cinco dedos de frente. La que tiene que respetar la relación y el matrimonio eres tú. La que prácticamente eres la otra, eres tú. O sea, ¿qué respeto pides? Respeta a ese hombre que está casado. Respeta a la mujer que está en Italia. Más bien, debería que, cito, respetarla a la mujer, a la esposa, y no faltarle respeto con una chica reality que recién la conoció. Una recién aparecida, tiene su relación allá en Italia, tiene a su esposa, vino acá a hacer de su vida alegre, de hacer lo que le da la gana, faltarle el respeto a la relación. Gracias a Dios no tienen hijos. Esos dos. Porque en realidad a mí me diera miedo estar con un toscaño.